Charla con Tomás Rubio para hablar de la Liga, de ese partido disputado ayer entre Barcelona y Atlético de Madrid en un estadio semivacío de Montjuic que evidencia que cada vez interesa menos este campeonato. Vamos a ello. Hola a todos, hoy es lunes y aquí tenemos a Tomás Rubio. ¿Cómo estamos, Tomás? ¿Ganamos? Buenos días, pues ganamos. No lo pude ver porque tenía una comida de estas que luego se alarga con gente que no le importa el fútbol y no lo pude ver en descuento. Pero bueno, me fui más o menos enterando por Twitter. Partido aparece sin más, pero bueno, lo importante era ganar y no dejarnos puntos para que no nos pasara lo del día del rayo, ¿no? Que luego te llega, que ayer era una jornada que podía el Barça dejarse puntos o el Atleti y había que aprovecharlo. Así que muy bien por ahí, a la semana larga, descansar y recuperar efectivos. A ver, Carabajal, porque parece que Carabajal le hacen pruebas. A ver si nos vamos a... Decía yo que el ritmo de lesionados es mayor que el de recuperaciones. Es una... La suma es negativa, vamos a decir que la suma es negativa. Sí, sí. Bueno, esperemos que sea una sobrecarga y si no, pues chico, si no está bien, pues que juegue Lucas y ya está. No queda otra. Mejor un sano que no uno al 50%. Pero que además luego, de aquí a final de diciembre, tenemos ahí un apretón de partidos y hay que llegar en las mejores condiciones. Sin duda. Pero bueno, líderes y, oye, cuatro puntos ya de los... Bueno, empatados con el Girona. Vamos a ser respetuosos porque además están jugando de maravillas. Es el equipo que mejor juega en la Liga. Y a cuatro puntos de los otros dos. ¿Lo vistes el Barça-Atleti? Estaba leyendo un libro de Daniel Silva, El Confesor. Bastante más divertido. Y no lo vi yo. El mejor resultado para mí era un empate. Pero sin una victoria del Barça, tampoco estaba mal porque el Atleti tiene un partido menos. Y estaba, si lo gana, más cerca del Madrid. Así que ahora, aunque lo gane, se queda máximo a cuatro puntos. Te iba a preguntar, ¿con quién ibas? Porque es que es una circunstancia, en contextos así como el de ayer, te es hasta incómodo ver un partido. Porque dices, es que quiero que pierdas los dos. Te retroces en el sofá, dices... No, por eso digo, lo mejor era un empate, ¿no? Que se dejara los dos puntos. Pero que en caso de que tuviera que ganar uno, te ganara el que estuviera más lejos. Sí, sí, coincido. De hecho, yo creo, pues a lo de ayer. Yo sí que lo vi. Y sigo pensando que el Atleti es más rival que el Barça, a nivel competitivo, por más que el Barça en la primera parte le pegó un repaso. Pero en la segunda parte fue mejor el Atleti y mereció empatar. O sea, el Atleti mereció empatar. O sea, el partido del resultado no me parece justo. La estrella del Barça fue Iñaki Peña. Es decir, con eso se dice todo. Pero a mí lo más alucinante de todo... Bueno, la estrella del Barça fue Joao Félix, que fue estrella por los dos equipos, ¿no? Por el Barça y por el Real Atleti, ¿no? Sí, bueno, hubo ese numerito. A la que esa, esa la tienen, esa se la merecen. Por ser tan como, por ser el club que son, esa se la merecen. Esa hora a disfrutarla y luego le cogéis y le pagáis una parte del salario a Joao Félix para que juegue en el Barça. Y ya está. Y sigamos y disfrutad un poco de él. Es que una de las situaciones que te hacen torcer el gesto en este tipo de partidos Barça-Atleti es la situación del Atleti. Bueno, ya me lo reconocía Iñaki Díaz Guerra cuando hablamos. Y el hecho de que, me contaba él, que el Atleti, claro, ahora está desde el Cholo, el Atleti está muy bien. La verdad es que el Cholo es el, no sé si es el diastéfano del Atleti, pero casi. Bueno, es el Luis Aragonés. Sí, joder. No quiero decir que el Cholo es el curif, el curif del Atleti, ¿no? La estrella del Atleti es el Cholo. Está claro, de hecho, el suelo que cobra es eso. No, no, pero que iba a decir bien merecido, bueno, bien merecido para ser el mejor pagado de la liga, seguro que no, pero oye, que es un entrenador que tiene al Atleti peleando constantemente. Me parece un crack y, es más, yo esto me da muchas, me genera muchas peleas, o peleas, quiero decir, discusiones dialécticas con algunos amigos madridistas. Y es que a mí el Cholo, primero, me parece un fenómeno como profesional, pero uno de los mejores del mundo, sin duda, es el que está ahí dejando al Atleti. Y, segundo, es que me cae bien. Yo no lo traía a Madrid, ¿pero lo traías a Madrid? No, claro que no. De hecho, creo que fuera un contexto, bueno, sí creo que fuera un contexto Atleti también rendiría. Pero, ya digo, es que es un tío que creo que tampoco me parece, sí, tiene su, no sé, su trastor y qué tal. Es un antima heridista, confeso, y como los hay en todos los sectores, que no pasa nada, sino que hay que mirarle a él su rendimiento como entrenador. Y, la verdad, es que es bastante óptimo. Pero lo que te comentaba era que Iñáco me reconocía que hubo una época, antes del Cholo, que el Atleti lo había pasado muy mal competitivamente, incluso ya no va a estar en segunda. Y luego volvieron de segunda y seguían sin competir. Entonces, lo que me comentaba es que durante todo ese periodo de años y años que estuvieron ahí sin poder competir, claro, que la afición atlética asimiló. Pero, que la única esperanza de ellos para parar su sufrimiento cada vez que ganaba el Madrid era que ganara el Barcelona. Y que entonces, que ahí sí que hay un deje por parte de ellos, pues, de que su esperanza para su primer, es como una tirita que tienen, no decir, bueno, estos al menos que estén arriba porque son los que están plantando. Si no ganamos nosotros, que ganen estos. Y entonces, que hay una cosa que dices, pero tío, es que parece a veces que queráis perder, o sea, es que es algo absurdo, ¿no? No, esa tirita la llevan ya 18 años, hace que no ganan al Barça. Esos datos a mí me dejan, eso es imposible, Tomás. No, y los datos del Cholo con el Barça son malísimos. Yo creo que se dejen, pero es un tema inconsciente, le pasa a la Real Sociedad. Creo que son casi ya 29 años la Real Sociedad. Ganaron hace un año, pero fue, yo creo que lo hicieron a propósito. El Barça ya había ganado la Liga y era un partido en el que la Real se la jugaba, el Barça salió así con nada. Sí, ya había ganado la Liga. Era para romper la estadística, pero eran 29 años perdiendo, Tomás. ¿Eso cómo es posible? Entonces, esos datos, cuando dices 18, que si el Atleti ha sido mejor que el Barcelona en muchos años, o el Barça, la Real Sociedad compitió con el Madrid por la Liga algunos de esos 29 años. ¿Cómo es posible? Hay un tema inconsciente, seguro, que no sea solo futbolístico, no lo digo queriendo, pero que les afecte inconscientemente, seguro. Pues ya tanto no sé, pero no son números de club que pelea, de club que pelea. El Madrid creo que lleva hasta 18 años sin ganar o 16. 15, no, bueno, 15 o así. Sí, sí, sí. Pero claro, había un factor psicológico. Son números de no ganar. O sea, quiero decir... Es que había un factor psicológico en el Madrid, seguro. Íbamos al Camp Nou y nos estábamos completamente... O sea, íbamos mucho peor, saltábamos mucho peor que lo que el equipo estaba deportivamente en ese momento. Sí, sí. Así que la veía, entonces ya está. Pero bueno, lo que te comentaba, lo más importante de este partido de ayer, y creo que es importante, es que la de... Bueno, la de gente que hay en Barcelona, también leyendo a Lorenzo Silva, es decir, 34.000 espectadores, las imágenes eran terribles. O sea, yo no sé qué haría Tebas, porque Tebas ha dimitido, ¿no? Ahora mismo. Sí, de teoría ya creo que mañana vence el plazo y ya mañana... No se ha presentado nadie, o sea, no sé si será mañana o a lo mejor es el lunes que viene y volverá a ser presidente. A ver, sobre eso, primero hay que decir la parte mala de como afición, que es, primero, no puedes abandonar a tu club, aunque esté mal, y tienes que ir al campo. En eso el Barça hace bien la puerta, impedir a la gente que vaya y tal. Pero media entrada, ¿eh? Lo más, 50%. A lo que voy, ¿cuál es el problema? Que de todos los abonados del Barça, solo 17.000 han sacado el abono para Montjuic. Entonces, son casi 50.000 entradas. O sea, que todos los días se están poniendo a la venta 30.000 entradas. Vamos a tener, 33.000. Entonces, claro, los precios, si yo estoy viendo los precios, creo que la más barata era 99. Pues a lo mejor no ayudaron, pues tendrán que... Pues como pasa un poco en el Madrid, ¿no? Oye, mientras tú no hagas sold out todos los partidos, pues tienes que acompasar un poco el precio de las entradas para que se llene el campo. Pues en esto es igual. Es cierto que Montjuic tiene un problema que está lejos para todo el turismo. La hora de ayer era a las 9 de la noche, que luego para volver a Barcelona es complicado. Vamos a ver, vamos a explicarlo bien. Porque esto es algo que se dice y que la gente... Montjuic está en Barcelona. Es como si me... O sea, está dentro de Barcelona, ¿eh? No, pero entiéndeme. Para volver... Sí. Para volver a... Para, digamos, para subir la montaña hay que ir andando desde la falda, digamos, desde Plaza España, que es donde está la... Digamos, donde comienza... Si comienza a subir a Montjuic, andando puede haber... Andando, ¿eh? 20 minutos, incluso en bajada, menos. Pueden ser 20 minutos, perfectamente. 15 minutos. 15 minutos, ¿eh? Y me estoy pasando. O sea, yo no salgo 15 minutos en bajar eso. Y subiendo puede ser 20, 25 minutos andando, ¿eh? Pero tú estás ahora para salir. O sea, quiero decir... Tú estás para que te llame a Ancelotti y salga a parte. Pero yo y cualquiera, como esto siga así. Pero hablamos del ser humano medio, ¿no? Sí, a ver. Hablamos de un Atleti y Barça. Hablamos de dos equipos de Champions. Es sorprendente para mal. Hay que decir que es sorprendente para mal. Y tiene que ser... Pues, aparte de que el horario no fuera el mejor, pero sigue siendo el Atleti. Por lo tanto, debes de compensar eso. Ahí tiene que estar el tema precios. Pues, a lo mejor, la entrada más barata en vez de 99. Tiene que haber sido 49 y, a partir de ahí, poder haberte. Pero, claro, yo recuerdo cuando fuimos nosotros, fueron 50.000. O sea, prácticamente lleno o lleno. Y había mucha gente que era del Madrid. Yo comenté, y la gente lo puede ver ahora. Que se vaya a YouTube, ponga resumen clásico... Bueno, resumen Real Madrid-Barcelona. Los primeros resultados eran el último clásico. Y que se paren en los dos goles de Bellingham. Y yo comenté, por lo menos un cuarto... Son los de ayer. Sí, ya me hacía de ayer. En el clásico eran madridistas. Que miren, en los goles de Bellingham, como una cuarta parte del estadio salta celebrándolo. O sea, es que es alucinante. ¿Qué ha pasado aquí? Eran o madridistas de Cataluña o turistas. Que habían... Yo creo que lo que pasa, imagino que en Madrid también pasará, que sobre todo en Liga, mucha parte de las foros son turistas, ¿no? Gente que va a Madrid, a visitar Madrid, como que va al teatro. En Barcelona pasa, y sobre todo ahora que están tan necesitados, pues ellos necesitan vender entradas, más que abonos. O sea, les sale más a cuenta vender entradas. No, económicamente el margen es superior en las entradas. Eso sí. Ahora es un problema cuando estás vendiendo tan pocas entradas para cumplir tu presupuesto. Claro, es el tema. Es que ya no se venden. Y ver, ya digo, esa imagen de Mongeo y Galler, medio vacío, en un partido tan trascendental, que te vas viendo ahora a defender cualquier cosa de su competición. Es que la imagen al mundo... Yo veo al espectador inglés, alemán, italiano, y ver a este y diría ¿qué ha pasado en Barcelona? Si no se llena un Atleti Barça, es un problema. Claro, es una imagen que no comprenderán desde fuera, no la comprenderán. Es como si hay un Manchester City-Liverpool y ven media grada vacía, dirán ¿qué ha pasado? Sí, sí, correcto. Sí, sí, o un City-United, ¿no? Claro, aquí ha pasado. Una tercera del estadio vacío, correcto. Sí, no es la mejor imagen. Eso lo tendrá que analizar bien el Barça, pero yo creo que va a ir más por tema precios que por horario. Cierto es que el Madrid fue en un horario cojonudo para subir, perdón, para subir a la montaña, pues a las cuatro de la tarde, acabas a las seis, puedes bajar dando un paseo, el día acompañaba, o sea, estaba guay. Ayer supongo que haría mucho frío en Barcelona, por lo menos aquí ha sido mucho frío. También hablando del frío, es que con ese frío, ocho grados arriba. Pero bueno, pero a lo que voy es que tú cuando vendes entradas, o sea, cuando hay las condiciones climatológicas, perdón, no ayudan, lo que se resiente en la parte de abonados que van, quiere decir, pues oye, pues a lo mejor hay un 10% de abonados a la que está cayendo en Madrid, pues me voy a ir al Bernabéu, pero las entradas, lo normal es que tú las vendas antes. Si se les enfadaban algunos aficionados, en los comentarios, algunos aficionados azulgrana, no es frecuente en este canal que acudan a oficina, sois bienvenidos, evidentemente. Por favor. A los que faltan en el respeto del Barça y del Madrid, que también los hay, se les quitan en medio. Que se hagan ellos un canal y ya está. Pero algunos aficionados se quejaban del tema, de cómo tratamos el tema, algunos temas el otro día, por ejemplo, el tema del estadio se quejaban, y fíjate, teníamos razón. Yo comentaba que el español hoy, es que lo dices y la gente se pone cara y me dice, algo me estás contando mal. El español hoy tiene 24.000 abonados. Está en segunda, 24.000 abonados. El Barça tiene 17.000, o sea, tiene 7.000 abonados menos que el español. Y contábamos esto y me decía alguno, pero no contáis que el Barcelona el año pasado llenó el estadio cada jornada. Sí, con turistas. O sea, con turistas. La gente la cruceró. La parte que se llenaba mucho el año pasado fue el turista. Claro. De hecho, en el Camp Nou, al igual que en el Bernabéu, pero en el Camp Nou un poco más, la parte de ticketing se suele ser más para el turista que para yo, por ejemplo, que quiero ir con mi mujer al fútbol. ¿Vale? O sea, suele tirar más por ahí. Y lo haría pasado. En el Barça hubo mucho turisteo. Claro. A parte, el Barça fue bien, que eso siempre ayuda a que el aforo sea mejor. Y ahora lo que tienes que mirar va a ser un tema de precios. Si quieres remontar esto, es bajar precios. Lo que pasa es que lo hemos comentado muchas veces, nosotros somos muy críticos con el Barça y con el Madrid y con todos los equipos de primera, pero sobre todo con Barça y Madrid y con los precios que hay, porque están negando el acceso a mucha gente, pero que son los de siempre. Quiero decir, la gente no se me dice, ahora el Barça de otro día ante ayer se le fue la cabeza y dobló los... No, eso los precios de siempre. Y mira, ante ayer del Atleti he visto, no sé si es una foto correcta, entiendo que sí, de los aficionados que fueron del Atleti a Montjuic, te digo que no hay días más de 30 y son entradas a 30 pavos con el convenio este que tiene la Liga, o sea que tampoco por ahí se sacó mucho. Bien, es cierto que para un atlético si tiene que viajar sobre todo desde Madrid y hacer noche en Barcelona para luego volver ya es más complicado porque hoy es lunes y la gente trabajamos, obviamente, pero que tampoco se llenó la parte visitante. Pero vamos, que hay una preocupación esto lo están informando los medios de Barcelona por parte del club de pérdida de afección, ¿vale? No sé si se ha afectado el caso de Negrera, no se ha afectado la pérdida de competitividad en Europa estos últimos años, la crisis económica, no sé por qué. Pero en teoría no puede ser, con perdón, no puede ser desafección deportiva en el sentido de que tú venías a un match ball contra Adoporto, lo pasas y te estás enfrentando contra el tercero de la Liga o el cuarto, perdón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor no está pidiendo oye, me ha eliminado el Oporto, por eso no se venden entradas. Más escudero. Escudero. Max, ven aquí, esa, aquí. ¿Qué es eso? Que no puede, salvarse va bien, quiero decir, hombre, porque es mejor, evidentemente, pero no está eliminado de Champions, que a lo mejor se hubiera entendido un aforo como este, sino que pasó y de hecho, ahora, recibe al Girona, que es el número dos este domingo o este sábado, no lo sé, y se puede poner segundo, o sea, quiere decir que está ahí en toda la pomada. Pues por aclarar, simplemente, que lo comentamos en un anterior vídeo, bueno, en uno de los anteriores vídeos, el Barça ha pasado desde Rossell a tener 170.000 socios, a menos de 100.000, ahora se cerraba el jueves pasado el censo, porque lo estaban revisando, y fijaos, hay preocupación que la han aplazado hasta el 31 de diciembre a ver si la gente se anima porque las cifras están siendo absolutamente desoladoras, igual dicen aquí que bajará de los 100.000 socios a pasar casi a la mitad, la de 173.000 a menos de 100.000 y la han aplazado hasta el 31 de diciembre. También se quejaban algunos y también lo quería comentar, esto lo aclaro muy rápido, del tema de la construcción de la cubierta y tal, a ver, lo que comentamos primero fueron declaraciones del CEO de Lima, que no pusimos de nuestra boca nada y lo que decíamos era la dificultad que entrañaba una operativa que ellos no habían hecho nunca que es la levantar una cubierta con ese sistema. Dicen, pero han hecho puentes con ese sistema, pero no es lo mismo, una cubierta con puente y la dificultad radicaba en que no tienen que hacer el izado de la cubierta desde fuera con grúas, no lo pueden hacer desde el centro del campo como se hace habitualmente. El problema principal es de dinero, quiero decir, que tú quieres hacer el 360 y tienes que hacer una, no que Lima no sepa hacerlo, que seguro que saben hacerlo casi tan bien como el resto o mejor, sino que el problema es económico, tú para tener ese marcador 360 tienes que tener una estructura mucho más grande, que soporte mucho más peso, etcétera, etcétera, y eso conlleva más dinero, entonces, si Lima la oferta que hizo fue un 30%, creo recordar, más barata que la de la siguiente que fue FCC, es que a lo mejor no cabe, económica, porque Lima desde aquí, esto lo digo en exclusiva, información totalmente contestada, quiere ganar dinero, con el haciendo el cambio, o sea, Lima no va a perder dinero, entonces. Claro, yo también me ponía, yo no digo que se vaya a caer, pero ni estoy diciendo y parece que la gente algunos me dicen, yo quería que se caiga al estadio, a ese estadio va cada dos semanas familiares míos directos, hermanos, cuñados, sobrinos, no quiero que se caiga, pero es preocupante que una constructora te diga que va toda prisa porque si lo hace muy deprisa, cuanto más prisa la va, más dinero gana porque por cada semana que adelanten, ellos ganan dinero. Tienen unos bonos, pero bueno, que al final, que no es que se quiera que se caiga al estadio, no por Dios, ni que se haga mal, ¿no? Todos los tres lo hacen muy bien así, joder, pues me quito el sombrero, pero las cosas son como son y valen un dinero y valen el dinero que valen, entonces, es como lo del Atleti, el Atleti también tiene medio techao el Wanda, pero es una estructura mucho más ligera, mucho más fácil, mucho más económica, no hay nada del otro mundo, oye, que el Barça, el Partido Nocio, lo vuelvo a repetir, no va como lo va buscando el Madrid, el Barça quiere ampliar, quiere ganar más dinero por VIP, por ticketing y por hospitality, lo demás le da igual, el Madrid no, el Madrid aparte de eso que subirá sus precios, entiendo, va buscando ingresar por el videomarcador 360, ha cogido el hipogeo para poder hacer conciertos, para poder hacer eventos, para lo que sea, para los no más de ahí. Yo iba a decir que no se quejaron, curiosamente, comentamos, de Barça Studios y el Fair Play, no se quejaron, porque yo creo que lo vieron y no tienen mucha defensa y lo asumen ya, curiosamente, como este ya es además un canal ya importante, que lo ve gente importante, igual que te contactaron la gente de la Superliga por cosas que dijiste, pues ahora, el otro día te contactaron, ¿de dónde? De la Liga, que bueno, no fue a mí directamente, sino a través de Ramón, Álvarez de Montt, y nada, me querían explicar un poco lo de la operación de Barça Studios. La cosa que dijiste es aquí. Sí, que dije aquí. Fue una conversación bastante larga, bastante amable, o sea, súper bien con esta persona de la Liga, pero que acabó la conversación diciéndole, oye, que cuanto más me lo explicas, peor, o sea, peor se entiende. Entonces, bueno, pues así está la cosa. Ahora, el 15 de diciembre, para después del puente, para ese, después del puente no, para quizá el otro, ya sabremos a quién se lo han revendido, esta vez, y a ver si cobran. Que a la tercera o la cuarta va la vencida, son como las bodas de los famosos, ¿no? Las dos primeras o tres son siempre fanidas, pues a la tercera o cuarta cobras, ¿no? Pues esto es igual. Pues es un disparate en el que estamos, es un disparate. La Liga está tomando medidas, ahora las operaciones extraordinarias como esta se cobran en 18 meses, no se puede cobrar tan a largo plazo, y seguro que buscarán de alguna forma, si hay otra vez un impago, de solucionar esto, pero no no tiene buena pinta, es que no tiene buena pinta. Más que nada por lo que le dije yo al de la Liga, digo, pero es que esto es muy raro en el sentido de que ni siquiera hay denuncias por impago. Quiero decir, no solo tienes la mala suerte de encontrar siempre a socios que no pagan, sino que es que encima tú tampoco los denuncias por impagos. Claro. Entonces, bueno, pues ahí se queda la cosa. Yo encantado. Te llamó para justificarte hoy, al final, es que no tienen defensa, es que no hay argumento posible para hacerlo. Si te lo explican es peor, créeme que si te lo explican. Claro, es que no sepa que se meten en ese charco. Unas palabras... No, intentaré luego hablar con él, a ver si puede venir alguien del... Al canal, alguien del... Sí, del control económico y, oye, y ponerlo aquí y preguntarle y que nuestros espectadores decidan si las explicaciones les parecen suficientes o no. ¿Para presentarse a la presidenta de la Liga hay que hacer? No sabes. Lo primero será querer, supongo. Es que me ha sorprendido que me dijeras que no se ha presentado nadie, o sea, es un cargo electo, pero son los clubs. Eso es un profesional contratado. ¿Cómo va esto? Es una asociación y tú tienes que buscar los apoyos. Los apoyos se buscan en los clubs, que los clubs te voten. Teba llegó por ser vicepresidente, pudo optar a presidente, y luego un externo, supongo que tendrá que estar relacionado con el mundo del fútbol de alguna manera, pero no te puedo decir. Cualquiera que haya escuchado los comentarios de que tenían que subir una montaña y el frío, pues habrán imaginado que iban al Himalaya. Se tarda lo mismo en llegar desde la estación central de Barcelona al Estadio de Montjuic que desde Atocha al Bernabéu.